A ver, señor Don Milanova, por favor, vamos a tocar el pericio ciudadano. Altanero, demostrando personalidad. Altanero, demostrando personalidad. Por las calles va, el reojo mira, se la cremas, el caprichoso, por la punta, él no va. Cuando viene, tarde el cobre, no viene, no quiere jugar. Este es el blues del petiso show. 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 Las mujeres, las prefiere de su edad Las mujeres, las prefiere de su edad Su mirada las seduce y ellas muertas lo van a buscar Este es el cruz del fetis o yo 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 Déjame decirte algo fetis o yo Felicitaciones, te has ganado un flipas para toda la vida en tu cuadrillo Elige a la que quieras y por favor fetis o yo Este es el cruz del 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 fetis o yo Muchísimas gracias.